Con su permiso, diputada, presidenta, compañeras y compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados de esta decimosexta legislatura. El debate, yo creo que es complementario, no es disímbolo. La preocupación del diputado Herales la comparte el diputado Carlos Rafael. Nada más que el tema es casuístico, es decir, el diputado Roberto Herales está asumiendo una gestión del caso Mahagual y lo que plantea es un exhorto al gobernador del estado, a la Secretaría de Turismo Local, a la presidenta municipal, Eymovecro, para que intervengan, para escuchar a los sectores productivos que hay de manera casuística, exclusiva en Mahagual. Yo digo que no riñe y yo lo que sugeriría es que, así como el diputado Roberto Herales está visibilizando el problema de Mahagual, que también el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco visibilice el problema de Cozumel y lo plantee en los términos que él considere pertinente porque son realidades distintas. Yo creo que hay que aprobar el del diputado Roberto y que si el diputado Carlos Rafael llegase a presentar mañana un acuerdo de la misma naturaleza de urgente y obvia resolución que atienda los temas de Cozumel, yo creo que también los diputados tenemos que ser solidarios con la capacidad de gestión que tiene que tener cada uno de los 25 diputados. Eso es muy importante, ¿verdad?, porque ellos hacen compromisos con sectores productivos para mejorar la relación obrero-patronal y las condiciones para que llegue el turismo al sur, que me parece que es muy importante. Bueno, yo creo que no estaríamos trabajando en beneficio ni de la población quintanarroense en general ni de la población quintanarroense en el caso de Mahagual. Si la iniciativa que lance el diputado Carlos Rafael incluye al secretario de Turismo Federal, también. O sea, nosotros no estamos aquí como para asumir posiciones irreductibles que porque se trate de hacer un exhorto a determinado nivel de gobierno. Estamos para luchar que se mejoren las condiciones de vida y de trabajo de todos los trabajadores de Quintana Roo, micros, pequeños y medianos empresarios. Y yo creo que esa es una posición correcta. Yo exhortaría a ambos compañeros, creo que no hay una confrontación que se auto excluya o que se excluyan. Más bien lo que se pide es complementariedad, pero yo creo que vamos avanzando en la iniciativa del compañero Roberto y si mañana o la otra semana el compañero Carlos Rafael hace lo propio, pues vamos apoyándolo también. Es cuanto.